Debajo del puente en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira inocente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado, y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererme, café con azúcar, sin tiñera y olvido, ¿quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, debajo del puente en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, Arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin beso, tomo y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas, y arriba del puente, las ocho con frío, lo tuyo, lo tuyo, lo mío es lo mío, carteres y bolsos, tirones de olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río, debajo del puente en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, debajo del puente en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, arriba del puente están los de arriba, están los de abajo que es menos que arriba, y luego está el puente que es menos que abajo, yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo, debajo del puente en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, debajo del puente en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, la médica en el río hay un mundo defiente, abajo en el río, Hay un mundo de gente, abajo en el río del puente, debajo del puente del río, hay un mundo de gente, abajo en el río del puente, debajo del puente del río, hay un mundo de gente, abajo en el río del puente, debajo del puente del río, hay un mundo de gente, abajo en el río del puente, 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 abajo Gracias.